La tragedia de perder sus viviendas y de perder todo lo que tenían en el deslizamiento de tierra que se presentó en Florida Blanca el pasado 4 de abril, pues esta situación continúa. Aunque dos habitantes de este sector se salvaron de milagro, hoy continúan con su tragedia. Oriente Noticias los acompañó el mismo día de la tragedia y hoy también los acompaña para contar cómo han vivido después de este triste 4 de abril. Pilar Mejía, ¿qué piden los damnificados? Así es compañeros y televidentes, pues precisamente un mes y medio después del deslizamiento de tierra que se presentó en el asentamiento humano a Somiflor, los damnificados siguen pidiendo ayuda. Afirman que el único subsidio que recibieron, que fue un mes de arriendo, ya se les agotó y no saben qué hacer. Me encuentro en este momento con Jaime Villamizar. Señor Jaime, cuéntanos cuál es la situación que viven en este momento. Buenos días, mi nombre es Jaime Villamizar, yo como damnificado a Somiflor estoy solicitándole al gobierno una ayuda, una reubicación, ya que nos fuimos damnificados y en este momento me encuentro ubicado en una habitación con mi señora madre, que es una señora de la tercera edad, tiene 82 años, es una señora que tiene problemas del corazón y la alcaldía no ha dicho nada de reubicación. Hemos recibido el auxilio de un solo mes de arriendo y ya está la fecha y ya no ha llegado el segundo auxilio. El compromiso eran tres meses, tres meses de auxilio y después iba a haber un proceso y ahí iban a hablar de reubicación. Hasta el momento no se ha manifestado nadie. ¿Qué le piden a las autoridades? Pues yo a la autoridad y a los encargados del gobierno, al alcalde de Bucaramanga, al alcalde de Florida Blanca o al que le corresponde a la función, que por favor nos colabore y nos jale de reubicación. A nosotros no nos interesa tanto una ayuda alimentaria, porque eso es pasajero en este momento. Lo que necesitamos es dónde meter a mi mamá y a mis hijos. Son cuatro hijos que tengo en este momento y los tengo regados, los tengo donde diferentes personas, porque no los puedo tener en la misma habitación, porque es que uno va a buscar una habitación y nos piden a unos 600, 700 de arriendo y la alcaldía dio un auxilio de 350 mil. Bueno, muchas gracias. Esta es la situación que están viviendo los damnificados de este deslizamiento de tierra que se presentó hace un mes y medio en Florida Blanca. Con esta información nos despedimos. Pilar Mejía, Oriente Noticias, estamos informando.